Escuchemos a Paola, Miguel, Ana y Edgar en cuestiones de alimentación y temperamentos en Lo Insólito. ¡Wow! Muchas gracias, OREF. Y como bien lo comentas, ya estamos en Lo Insólito. Y ha escuchado usted hablar a algunas personas que le dicen, dime lo que comes y te diré quién eres. Pues es cierto, porque en base a lo que comemos tenemos distintos tipos de temperamentos. Y el tema de hoy es ese con nuestros expertos Ana y Edgar. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Feliz Viernes! ¡Ay, por fin Viernes! ¡Qué gusto tenerlos como siempre! Y aparte tenerlos siempre juntos, o sea, es Ana y Edgar como Bernardo y Bianca. Como Pinky Cerebro. ¡Pinky Cerebro, exactamente! Tony y Jerry. Tony y Jerry, siempre la dupla hace mejor las cosas, ¿no? Claro, Viruti y Capulina. En equilibrio, ¿no? Hombre y mujer. ¿Qué tema tan interesante de verdad? Yo sí soy de las que piensa de lo que tú eres lo que comes. Totalmente. Así es, hay cinco maneras de alimentarse. Lógicamente el aire, la comida, porque pues es básica, ¿no? El agua, el sueño y el sol. Que el sol es nuestra principal. Totalmente. Cada uno es alimento. Es alimento. Es alimento y la vibración de esos alimentos van a impactar en nuestro cuerpo físico de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque es pura energía. Sí. Y energía positiva. Ahora hay que estar en equilibrio con esos cinco, porque si nosotros dejamos de respirar profundamente, estamos evitando ahí una energía que nos beneficia y que, bueno, se va a estancar en los pulmones, ¿no? O si el agua la tomamos contaminada o no tomamos, los riñones. Pero si el sol lo dejamos de tomar, pues también se descalcifican los huesos, es la vitamina D. Y el sueño también. El sueño es importantísimo. Es muy importante. Y no, nada más eso, el sol es un, hay una teoría que tú al momento, el momento del sol iluminar, al momento de hacer la fotosíntesis, tú cuando comes verduras estás alimentando también de la energía del sol, de su vibración, ¿no? O sea, es una cadena alimenticia. Y a final de cuentas, el resultado final de todo esto es energía. Sí. Entonces, hay una sexta forma de alimentarse que es el pensamiento a través de esa energía. O sea, tú puedes tener toda la energía del mundo, pero no la sabe uno canalizar adecuadamente. Ahora, él tocó un tema muy bueno porque nosotros se supone que comemos verduras porque ellas son las que hacen toda la función, agarran la energía del sol. El sol. Y nosotros la tomamos de ellos. Pero, ¿ustedes sabían o creen que alguien pueda durar 70 años sin comer y tomar agua? No, sería imposible. Sí. ¿Qué creen? ¿Que sí? Pues sí existe. ¡Drácula! No. No, 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 no. Hay muchísimos alrededor del mundo, pero uno de los más importantes es un mataji de la India que se llama Pralat Jani. ¿70 años sin tomar agua? Desde los 8 años se le presentaron sus deidades y le dijeron que, bueno, toda... Que no necesitaba comer. Que no necesitaba comer. Y él le daban alimento y lo vomitaba desde los 8 años porque era intolerante. Entonces, ya sabrán, la ciencia está ahí muy pendiente y le hacen una serie de análisis donde lo mantienen 10 días en cautiverio, en un lugar, en un hospital. Y pues le hacen análisis y ven que efectivamente no come ni va al baño. ¿De dónde saca la energía? Exacto. ¿Dónde el sol, del agua, de la tierra? Exactamente. Y los hindúes siempre tienen la creencia, y muchos de nosotros en Occidente también, que el aire siempre traerá algo nutritivo. El prana. El prana, que es una energía, muchas veces te quedas viendo al firmamento y empiezas a detectar que hay un movimiento, puntitos, cosas, y te das cuenta que ahí está el punto importante, el prana, la respiración. Nosotros no sabemos respirar. No, totalmente. Si entendemos la respiración como un elemento nutritivo. Como un alimento. Va a cambiar totalmente la forma de respirar. Y en muchas partes del mundo, por ejemplo, los chinos, con el ki, ellos tienen lo que es el biwa, que es el arte del no comer. Pero, ¿cómo se preparan? Bueno, hacen mucho kiwon, o el tai chi mentado, el qikun, y esto es precisamente aprenden a mover su energía, y son, bueno, aquí ya son años de aprendizaje de cómo manejar esa energía, y ellos se preparan para precisamente canalizar toda la energía, tanto de la tierra como del sol. Pero esa es una preparación para una meditación y para entrar en un estado de meditación, no necesariamente que vivan toda su vida así. No, la idea es comer lo más sanamente posible. Y hay gente que por sistemas espirituales o sistemas de enseñanza espiritual, pues dejamos de comer algún tiempecito. Yo, la verdad, los ayunos, los ayunos son muy buenos. Sí, ayunos temporales, con frutas, con jugos, dejar de comer carne. Ahora, ojo, porque ha habido gente que, bueno, se mete mucho, también hay un arte que se llama, este, ¿cómo se llama? Bueno, existe, con el aire, y todo eso son 21 días de ayuno. No lo hagan, o sea, porque también es una preparación, hay gente que ha muerto por dejar de comer 21 días y tomar agua, ¿no? No venimos a promover que ya no coman, al contrario, de que busquen un equilibrio. Si nosotros aprendemos que podemos comer carne, claro, pero no en exceso, sino poquito. Y también verduras. Frutas, verduras. Exactamente. Así de forma natural, ¿no? Totalmente, hay muchas dietas, la dieta del color, por ejemplo, que habla de que nosotros tenemos que sacar todos los nutrimentos de esas hierbas, de esas plantas, para mantener nuestro sistema puro y bien. Pero, ¿no crees que lo más importante es ir con un especialista, toda la gente que nos está viendo y si quiere ponerse a dieta, no decidir? ¿Por qué estas, a final de cuentas, lo que estamos hablando son dietas para conseguir algún tipo de iluminación y solamente las personas que buscan este tipo de... Tiene que prepararse, claro. Exactamente, hay toda una preparación, ¿no? Aún así, el estar sano significa abrir la mente, abrir el espíritu y abrirse hacia una vida totalmente en contacto con los elementos, sana. Y no tiene nada que ver ni con la meditación, ni con Buda, ni con Cristo, ni con nadie. Es continuar el yo en evolución prácticamente diaria y comer de manera consciente, tomar líquidos de manera consciente. Como dicen los hindúes, el agua como comida hay que masticarla y el alimento sólido como líquido hay que masticarlo de tal manera que parezca agua. Y la ciencia va para allá, también se ha investigado mucho que todo está en la mente. La mente es un... Dicen los científicos especializados en la mente que la mente no está atrapada, sino que se expande. Entonces, si cambiamos nuestra forma de ver la vida y con esa perspectiva de que la mente es muy amplia, podemos ver que nos podemos alimentar de muchísimas formas y de muchas maneras. Y regalarnos salud. Salud, ¿verdad? Si tú bendices tu alimento como quieras o le das una cualidad de que te beneficie, la estás multiplicando y eso ya lo comprobaron allá en Estados Unidos. Bueno, les invito una garnacha aquí abajo. ¡Deliciosa! ¡Gorditas de chicharrón! Chilaquiles con crema, ¿qué es su pollo? Mientras hablamos de alimentarnos con el aire, vámonos por unas gorditas. ¿No? Por favor. Muchas gracias. Gracias, prensa. Hay que regalarnos mucha salud, recuérdenlo.